Área de servicio La Torre, en Abejar, en la Nacional 234, abierto desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días del año. Gasolinera, cafetería, lavado de vehículos, tienda y parking son algunos de los servicios que podrás encontrar. La pausa de Pinares, tu lugar de encuentro. Disfruta de los mejores almuerzos, platos combinados, pizzas caseras o hamburguesas. La pausa, tu lugar de encuentro de Pinares. Te esperamos. Frutería, panadería, droguería, bebidas, legumbres, congelados, bollería, productos sorianos, frescos, cremería, conservas. ¿Puedes pedir algo más a un supermercado? Pues sí, atención personalizada y trato familiar y cercano. Todo esto es Supermercado Daco, tu supermercado de confianza. Y en Calle Antolín de Soria número 3, frente a Parque de Santa Clara. Piscinas de Morón de Almazán, un lugar agradable donde disfrutar del agua y del deporte junto al campo de golf. La instalación también cuenta con servicio de bar. Te esperamos en las piscinas de Morón de Almazán. Conoce la nueva cafetería en Hospital La Torre, la mejor manera de comenzar el día con un buen desayuno. Disfruta de tu café acompañado de una gran variedad de dulces y salados. Menú express, por 8.50 para degustar entre 4 primeros, 4 segundos y 4 postres a elegir. Disfruta de la zona interior y de nuestra terraza, abiertos desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Cafetería en Hospital La Torre. Ven y conócenos. Ya está aquí el verano y qué mejor manera de disfrutarlo que con las mejores rebajas. Y para rebajas, rebajas, las rebajas de Guisán. Es tu momento. Ven a nuestra tienda en Calle Ferial y aprovecha esta ocasión única. Descuentos increíbles en todos nuestros productos. Te lo vas a perder. Guisán. Como siempre, marcando la diferencia. ¿Necesitas un cambio de armario? ¿Te gustan los accesorios y no sabes cómo combinarlos? En Mandrágora encontrarás la solución. Prendas de todos los estilos y colores. Bolsos, bisutería, decoración y gran variedad en lo que estos tiempos no podemos olvidar. Nuestra mascarilla. En Mandrágora te asesoramos para que sea más fácil el vestir y dar un toque diferente de decoración a tu casa. Ven a conocernos a Centro Comercial Camaretas. Mandrágora. Nos gusta vestir. Día magnífico hoy en la ciudad de Soria para disfrutar de teatro en la calle. En este caso, de todo un artista carcocha. Y como pueden ver, el público a reventar. ¡Gracias! 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 ¿Qué mañana tan soleada para recibir a Carcocha? Hola, Carcocha, buenos días. ¿Y usted? Perfecto. Bueno, los demás estamos en ello, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a poder sentir la gente hoy con Carcocha? Los pequeños y los mayores. Bueno, y el día, bueno, ¿no? Imagino que buena temperatura también para poder hacer un espectáculo. Bueno, además de en Soria, en este año, Carcocha, ¿en dónde ha estado y dónde va a estar? Bueno, Sudamérica, ¿por qué? Si no me equivoco, de nacionalidad chilena. ¿Qué es lo que más cuesta? ¿Hacer todo el disfraz o el maquillaje en sí? ¿Qué es lo que más cuesta a la hora de también prepararse como Carcocha? Nada, nada. Bueno, ¿y qué supone también que venga gente desde tan lejos como acabamos de ver a disfrutar del espectáculo? Pues Carcocha, muchas gracias también por atendernos antes de empezar el espectáculo y que vaya todo muy bien. ¡T25! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde eres? De Madrid. Oye, ¿y por qué estás hoy aquí? Pues he venido a ver al mismo Carcocha. Le sigo en redes sociales y, bueno, he venido a verle, apuesta. ¿Qué es lo que tiene de especial Carcocha? Pues, no sé, es que es muy carismático. Es cualquier tontería que hace, te hace reír y, vamos, eso, que te hace reír mucho. ¿Cuánto tiempo lleva siguiéndolo? Pues le vi una vez en la Puerta del Sol en Madrid, que no sabía que era él, y luego le vi en internet y dije, anda, leches, es el mismo este que he visto. Y desde entonces le sigo, en el Facebook y en redes sociales. ¿Y en Soria habías estado? Sí, por trabajo he estado aquí alguna vez y, bueno, lo conozco. ¿Y lo que más te gusta de Soria? Pues todo, un poco. Yo no soy de la pequeñita, pero tiene mucho encanto. Bueno, aprovechamos, hacemos un poco de turismo y disfrutamos un poco también del espectáculo. El torrenito de Soria, que no falte. Y luego nada, veremos al mismo y nos seguimos para Madrid tranquilamente. Bueno, pues si te parece, te dejamos disfrutando también de él. Habéis venido a verlo y al final me voy a ir sin verlo. Gracias. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!